Bueno señores, edición especial tranquilito aquí de la tranquilidad de mi hogar, así que ya lo saben, eso es algo, una edición especial que hicimos hoy desde aquí, desde mi hogar, tranquilito aquí, así que ya lo saben, aprovechenme, pero ahorita nos vamos para Destiniclo a trabajar, así que ya lo saben, vamos a ver el bollo, aquí tranquilo. Miguel Méndez, Miguel Méndez, activo con nosotros directamente desde mi hogar, tranquilito, Miguel Méndez, así que estamos aquí en la casa hoy, no pude llegar al emisor, pero, entonces ya sale donde sea, donde sea, como sea, porque la gente está aquí. Hola Judy, Judy la única, dime Judy Sorum de la mía, Judy estás perdida, no te veo ya, Malisa Puello con nosotros, dime que hay gente bacana activa con nosotros, mi hermano. Miguel Méndez, estamos tranquilos desde la casita, aquí estuve un poquito aquejado de salud y no pude salir a la emisora, Carlos Rosario con nosotros, ¿te vimos, Carlos? Carlos, Carlos, Carlos. Así que tranquilos, venimos bajando con un par de compromisos que tenemos por aquí con la gente. Como tú leas negra de la mía, dime, dime, no estás perdida, no, dime, yo te digo, que si yo quebo que chica, la mamá me da costura, eh, mucha costura que me da, mucha, pero está bien, seguiré siendo mía, voy a empezar con este talento que está matando en la calle, ya. Vamos a ver qué le pasó a este tipo, estamos aquí en la casa, cualquier anomalía extraña que ustedes sientan, cualquier cosita, ustedes saben que estamos vivos aquí, no sé, vamos a empezar con estos nuevos talentos que están por aquí, ok, vámonos aquí. Activo con nosotros, una persona, una persona ideal, déjame la persona ideal, mía. mía. en la nueva era está subiendo brady 5.7 duro brady mi hermano brady secundero 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 dímelo malvado activo con los ojos transmitiendo desde mi casa hoy tranquilo toma la tormenta está frío está frío está frío ¿Qué quiere? 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 ¿Qué quiere?